Cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos ha llegado el momento de llenar de Navidad su hogar, su casa, bueno pues donde usted se encuentre, la oficina. ¿Sabe por qué? Porque hoy nos van a enseñar a decorar, a hacer un centro de mesa precioso, muy sencillo y está conmigo Nidia de Hernández. Bienvenida, ¿cómo amaneció? Mucho gusto, muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. ¿Estás feliz de verdad? Muy, pero muy feliz. Muy bien. Nidia, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Por favor, cuéntenme. Esta mañana yo he seleccionado material navideño para un centro de mesa. Qué lindo, es un centro para... Esto lo vamos a hacer rapidísimo, para que todas nuestras amigas y amigos puedan ver qué rápido se hace un diseño teniendo ya todo nuestro material seleccionado. ¿Qué material necesitamos? Vamos a usar follajes, listones, pinos y nuestra Pascua, bombas y bellotitas. Empecemos por favor, de una manera muy rápida. Muy rápido. Aquí vamos a tener que hacer una crucecita. Muy bien. Y luego nos vamos a llenar. Tenemos un canastito ya preparado con nuestra esponja. ¿Dónde podemos comprar todo este material? Bueno, en cualquier lugar donde venden manualidades pueden ustedes obtener todo este material. Les voy a contar un secreto. Cuando uno realiza manualidades hasta sirve como desestresante. Así que si usted está algo estresadita, tómese un tiempo por favor para relajarse y bueno, hacer manualidades. Aparte ponemos lindo el hogar, ¿verdad? Claro, nuestra casa tiene que estar en esta época bellísima, ¿verdad? Merece nuestro hogar que sea una belleza. También podemos utilizar esta suculenta que está muy de moda en estos momentos. Podemos ponerla también como un toque vegetativo en nuestro diseño. Muy bien, vean ustedes estas bolitas, qué lindos los colores que tienen. Ahí están para que ustedes se den cuenta de todo lo que pueden utilizar. Aquí el límite es su imaginación. Así es de que por favor utilicen todas estas cosas lindas. ¿Sabe qué? Le voy a dar un consejito. Por experiencia le digo, cuando usted sale al bosque vaya a recoger piñones o piñas, le decimos en algunos lugares. Piñas, así es. Y estas piñas usted las pega con silicón hacia algún palito, ¿ves? ¿Se da cuenta? Y también si usted le quiere dar un color con spray, las pinta de plateado o las pinta de dorado y quedan preciosas. Así es de que bueno, aquí están las piñas para que usted vea cómo están de lindas. Aquí tenemos todo perfectamente alambrado para que ustedes puedan elaborar su diseño. Me siento como niña traviesa, ¿sabe? Perdón. No, 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 tú pásame, tú pásame todo ahí para ayudarme. Estoy tocando todo aquí, pero es mi... Así me gusta. Miren, qué lindo. Este está precioso. Les vamos a enseñar esta ave que está muy linda. Y estas también las encontramos en las casas de manualidades. Estas también en las tiendas de manualidades. Ahí pueden ustedes obtener todo. En esta época ya empiezan las ofertas, así que podemos... Ah, ¿de veras? Ah, muy bien. Y otra cosa, ¿sabe que podemos decorar también? Es con las ramas secas. Con las ramas secas. Me imagino que ustedes deben saber hacer muchos arreglos con ramas secas, ¿verdad? Fíjense que tenemos que secar ramitas para que en esta época nos pueda servir muy bien para hacer nuestro diseño. Es como el chiribisco, ¿verdad? Como el chiribisco. El chiribisco es perfecto para estas elaboraciones. Aquí tenemos seleccionado y organizado todo nuestro material. ¿Me puedo llevar el pajarito este? Yo te lo regalo. Y si quieres te doy los dos. Ah, no, está lindo. Está lindo. Aquí vamos a hacer una agrupación de bombas, ¿verdad? Mira. Mire, qué bonito. Rápido. Me pidieron rápido, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que en la televisión las señoras están viendo ahí. Todo, todo, todo. Y lo están copiando, pero ahorita están apuntando todo lo que tienen ellas que comprar, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de esta manera vamos a ir llenando. Yo también quiero poner mi granito de arena. Ahí está. Vean, qué bonito. Tú ayúdame. Muy bien. Los moñitos que nunca faltan. Los moñitos que nunca deben faltar. De un brin muy especial con orilla dorada. ¿Dónde metemos esta ave? ¿Al frente? Al frente, aquí. ¿Aquí? Ahí nos queda lindo. Muy bien. Tiene que ir encima de ellas. A ver, a ver, sí, encima. Como que va sobrevolando sobre las hojitas. Se lo ponemos aquí. Sí. Muchas gracias, Nidia, de verdad, por todo esto. Me imagino que esperamos que los visite otra vez. Y le parece si hacemos ahora uno con detalles de ramas secas y cosas así. Pues sí, vamos a hacerlo con mucho gusto. Cuando me inviten, yo estaré por aquí para que todos queden contentos. Rita la va a invitar. Ella es muy linda con todo. Bueno, ahí está. Se acabó el canastito. Qué alegre, de verdad, Nidia, por este hermoso arreglo. ¿Se dan cuenta cómo quedó? Muy rápido y fácil. Así que usted puede decorar de manera preciosa este hogar. Hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta Navidad, yo no quiero decorar, pero recordemos cuál es el verdadero significado de la Navidad. Usted póngase a celebrar a quienes tiene a su lado. Celebre para usted y recuerde que el niño de Dios también quiere llegar a su hogar. Así es de que, bueno, qué lindo que podamos decorar para estas celebraciones navideñas. Seguimos con más, chicos. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. ¡Gracias!